Hola, mi nombre es Estelaib y en el México que vivo ya es muy diferente al anterior porque nosotros los mexicanos ya no nos quedamos solo quejándonos, solo vivimos y hacemos lo que queremos hacer en el sentido correcto y mejoramos todos nuestros errores y todos los mexicanos que solo se quejan, nosotros los apoyamos para que ya hagan acciones en nuestro México.